Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar el setup del 2017 para mi bullet journal hoy os voy a enseñar todo lo que está al principio lo que son las colecciones, listas y demás así que vamos a empezar cuando lo abrimos en la primera página está lo de poner el nombre y tal, que no tengo nada puesto en la siguiente simplemente tengo un trozo de washi tape y aquí ya empieza lo que es la key que son los símbolos que utilizo para ir anotando las tareas y los colores que suelo utilizar que están coordinados con mi calendario del móvil que son lila para el personal, rojo oscuro para clases rojo claro para trabajo y azul oscuro para la UOC que es la universidad aquí tengo el índice que la verdad es que no creo que lo vaya a utilizar mucho pero por si acaso le he dejado un par más de hojas en blanco en donde tú tienes que ponerle número a todas las páginas como podéis ver aquí abajo están todas numeradas y te vas apuntando aquí lo que hay en cada página como veis hay páginas que no tengo apuntado nada porque son páginas en blanco o simplemente espacios libres para ir rellenando poco a poco lo siguiente que vemos es esta acuarela que pinté para hacer un poco así como portada para el nuevo año, para el 2017 y me apetecía pintar así que hice un poco de acuarela con varios colores y lo hice en una hoja aparte y luego la pegué para que no se me ablandara todo el papel del bullet journal la siguiente distribución es simplemente para tener todo el año a vista para ver en qué cae cada día y bueno a la larga pues quizás marcar viajes, escapadas y demás pero de momento lo tengo solo como referencia en la siguiente página como podéis ver tengo a doble página todos los propósitos para este año nuevo para el 2017 y los tengo divididos en dos páginas porque en la primera que es esta de aquí digamos que es la lista de objetivos más a lo general con una cuota aquí que es una de las que más me gusta que sería por ello en castellano entonces tengo divididos los propósitos en tres categorías diferentes que son personal, estudios, proyectos y trabajo tenéis un vídeo en el canal sobre los propósitos para este año os lo dejo en las tarjetas por si lo queréis ver y luego lo que he hecho es algo que creo que es muy práctico que es subdividirlo en pequeñas tareas en cosas concretas que debes hacer para lograr los objetivos como por ejemplo pues personal tenía que volver a entrenar pues apuntarme al gimnasio, leer antes de dormir matricularme de cinco materias, diseñar, bueno varias cosas y la verdad es que son las páginas que más me gusta como ha quedado lo siguiente que tenemos también a doble página es algo que también me encantan que son las quotes, que son las citas aquí hay desde letras de canciones, títulos de canciones como do or die algunas quotes que son las que más me gustan como go 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 que sería vamos, vamos, vamos o make your dreams happen no sé, un poco de todo que son de las quotes que más me gustan quotes que realmente me inspiran así que me las he ido apuntando aquí como veis está bastante lleno ya lo siguiente que tenemos son dos listas por un lado los libros que me quiero leer este 2017 también tenéis un vídeo en el canal os dejo el vídeo de 17 libros por leer este 2017 aunque si me seguís sabéis que me he comprado varios nuevos y que la lista ha aumentado bastante pero bueno lo que he hecho básicamente ha sido dibujar aquí como una pequeña estantería hacerme la lista de los que seguro seguro me quiero leer este año como son Contra el viento del norte o Cada Siete Olas que ya me los he leído Teo, La saga de Tolkien, bueno un montón de libros diferentes y entonces en este estante de aquí abajo lo que voy haciendo es dibujando los que seguro me quiero leer con el título entonces los voy a ir pintando cada vez que me lea uno y en esta siguiente página son las pelis que quiero ver muy distribuidas como las quotes así con títulos en diferentes letras diferentes grosores de rotulador y bueno aquí hay bastante, un poco de todo figuras ocultas, La La Land, Spiderman, Thor, Memories of a Murder, Piratas del Caribe 5, Death Note bueno un montón, un montón de pelis muy raras que quiero ver estas dos siguientes páginas son de planning digamos más a largo plazo porque en esta primera página tengo los objetivos para ahorrar este año aquí voy a apuntar con cuánto dinero he acabado 2016 entonces voy a ir aquí encima de cada línea de cada color poniendo cuánto he ahorrado y con cuánto dinero he acabado el mes para ir ahorrando porque hay varias cosas para las que quiero ahorrar tatuajes, viajes y demás así que este año me he propuesto ponerme las pilas en este sentido entonces cada mes pues iré llenando un colorito para ir llenando el tarro y conseguir el objetivo de dinero que quiero ahorrar que lo escribiré aquí arriba y en esta siguiente página he hecho como un gráfico así rollo redondo hay un montón de inspiración en Pinterest creo que se llama 10 level life o algo así esto pero bueno no me han salido 10, he hecho 8 porque tampoco necesitaba tantos y las categorías que tengo es desarrollo personal salud y ejercicio relaciones equilibrio estudios youtube hackme y dinero entonces cada mes voy a ir haciendo un poco de análisis de qué tal he ido avanzando en estos diferentes objetivos en estos diferentes campos e iré coloreando los diferentes círculos en las tres siguientes páginas he hecho una planificación anual también dejando un espacio en blanco para escribir cada mes las fechas importantes o proyectos o cosas que quiera ir preparando por ejemplo en febrero tenemos una esquiada luego en septiembre pues preparar el back to school en octubre el halloween diciembre el christmas hack o noviembre pues preparar nanoraymo y un espacio en blanco pues por si necesito hacer alguna otra lista esta página está en blanco porque tampoco la he rellenado con nada si tengo alguna otra idea para alguna lista o colección pues lo pondré aquí pero las siguientes también son dos páginas que me gustan mucho por un lado tenemos esta que son sitios a los que quiero viajar con diferentes sitios como nueva york london noruega japón canadá bueno un poco de todo esta la voy a ir llenando mucho seguramente porque son sitios a los que quiero viajar y en la siguiente página tenemos una lista de cosas que quiero aprender a hacer como por ejemplo hablar alemán dirigir una película bailar diseñar una tipografía actuar sacarme el advance conducir una moto un poco de todo en esta siguiente página tengo el mood tracker de todo el año esto consiste básicamente en escribir los días del mes aquí arriba los meses aquí entonces cada día coloreas un cuadrito según el estado de ánimo que tienes yo me he hecho estas siete categorías es un poco extenso pero creo que son las que mejor funcionan conmigo el verde clarito tenemos cuando estoy productiva activa enérgica o motivada el rosa es cuando estoy feliz alegre contenta satisfecha tonti en plan estos días que estás bien de buen humor el azul es cuando estoy un poco triste espesa depresiva de bajón el amarillo es para cuando no me encuentro bien cuando estoy vaga estoy cansada sin motivación días de estos tontos que todos tenemos el lila es para cuando me viene la regla y cuando no tengo ni idea de cómo me siento días de estos raros el naranja es para los días pues que no sé que es un día normal no sé neutro y el rojo es para los días que he tenido un muy mal día que estoy enfadada frustrada irritable molesta gruñona entonces como podéis ver ya he rellenado todo el mes de enero y va quedando así la cosa tengo bastantes cambios de humor por lo que se ve y hasta aquí llegarían las colecciones aquí empieza el mes de enero ya tenéis el vídeo también en el canal os lo dejo en las tarjetas por si lo queréis ir a ver pero bueno como os comenté en el vídeo de cómo empezar un bullet journal y mi experiencia aquí al final que tengo este post-it que marca como espacio extra tengo más sitio para todo lo que son otras colecciones por ejemplo una cosa que he empezado a hacer ha sido preparar esto que esta será una página donde quiero dibujar los tatuajes que tengo hechos y en esta siguiente los tatuajes que me quiero hacer y el resto de espacio es pues para si tengo más ideas de colecciones o cosas que quiero incluir en el bullet journal así que eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya inspirado dejadme en los comentarios cualquier idea para nuevos vídeos no sé lo que queráis ver me dejáis vuestras ideas en los comentarios y ya lo iré preparando así que nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo adiós suscríbete y Gracias por ver el video.